Dejarte el tiempo, jure las heridas Ven, ven, vamos a ver qué tal Si entiendo, vamos a ser amigos Que ya no somos la familia Pero igual, no hay que jugar el mes Si tú la vida es tan antiguo Michelle, ¿tú podrías aceptar a que los chicos Se convencen de jugar? No sé, puede ser, creo que te da la canción ¿Podemos cantar esa canción todos? Sí, sí, sí Nos ayudan a cantar Y Michelle les va a dedicar la canción A mí y a ti por la verdad Si no tiene esto Conoce, así es lo que voy a dar mi amor, que me viva Cada vez me hace falta y deseo como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía ya no está Aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad, tu presencia me está gustando Y sin vibra, y conozca Dios, tú me abrigo Y sin vibra, y conozca Dios, tú me vas a gustar Y conozca Dios, tú me abrigo Lo que un día en el alma Y conozca Dios, tú me abrigo Lo que un día en el alma Yo me abrigo No hay nada, no todas Es difícil jugar con toda la vida Escuchar la canción Que se ve más recuerdos Y todo lo que hay que pasar con el año Muchas gracias Gracias a todos A mí me voy a aportar Tu familia en el alma no es unida Ya no está, aunque estás Es momento de aportar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentiste la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelve a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y ver caer con mi calor Sigue teniendo frío No me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Siento que me desconocen ¿Qué se puede decir? Siento que tocarme ahora En realidad no ¿Cuánto ha pasado que regresaste Angie Del viaje? ¿Cuánto ha pasado? Una semana Regresó diciendo que con Nicola Nada más que una amistad Que ya había Que ya todo el capítulo estaba cerrado Nicola también dijo lo mismo Por eso, los dos Habla para mí